Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo de Yoyo Fernández, el Yoyo308 en Twitter. Hoy me encuentro en Macos, hoy voy a hacer un vídeo maquero. Y bueno, quería hablaros de una interfaz de audio. Una interfaz de audio, la interfaz de audio no cualquiera, sino la que está de moda en estos momentos. Se trata de la Evo 4 de Audien. Es una interfaz pequeñita, manejable, y bueno, es una interfaz que nos da muchas características buenas. Y de entre ellas, una muy interesante, la función Lubac. Es una función que cada día van agregando más empresas a sus interfaces de audio. No voy a hacer una review de esta interfaz, ya he hablado de ella en mi canal de YouTube, usando la Linux, aunque pone que funciona en Windows, en Macos y en iOS, también funciona en Linux, comprobado por mí. Y bueno, la función Lubac de esta pequeña interfaz de audio, la función Lubac se trata de que puede capturar el audio de la computadora, el audio del PC, para mezclarlo y para grabarlo en nuestro grabador de audio, para emitirlo si estamos, por ejemplo, haciendo una emisión de streaming, jugando online, y queremos que el sonido del videojuego también sea emitido o sea grabado. Esta función Lubac de la Evo 4 la hace vía software, dentro del interior, del firmware de la propia Evo. No es, por ejemplo, bueno, luego os los comentaré por aquí. Vamos a ver, aquí está, bucle invertido. Lo que invertido te permite grabar el audio de tu ordenador y al mismo tiempo, que tus micrófonos es ideal para podcaster y streaming. Grabar el audio de tu ordenador, grabar llamadas de Skype, grabar el audio de tus videojuegos. Hace poco que la gente de audio, la gente de Evo, han lanzado un software, Evo Control, para controlar este tipo de cosas. Lo tenemos aquí. Por ejemplo, lo tenemos aquí. Ahí está, el Evo Control, que es como la propia interfaz, de manera física, pero una interfaz gráfica en software. Y tenemos también la función Lubac. Yo de momento no suelo usar la interfaz, la Evo, desde aquí, desde el software. No me acostumbro todavía. Tengo que investigar, tengo que acostumbrarme y hacerme al software. Entonces, mi manejo de la Evo 4 es todavía, digamos, analógico, mecánico, tocando con las manos, configurando con las manos lo que sería la propia botonería de la Evo 4. Pero bueno, esta función Lubac, que es la interesante, ya existía. Ya existe, de hecho, hace tiempo en otras marcas como Yamaha, la mesa de mezcla Yamaha. Yo tengo, esta es la G06, yo tengo la G03. Pero aquí en la Yamaha es mucho más fácil, porque se hace con un simple conmuntador, un simple botón. Aquí veis, en el centro, si pones el conmuntador, el botón, en el modo Lubac, lo que hace es que te recoge todo el sonido del ordenador y todo lo que tengas enchufado a la Yamaha, por la entrada de teclado, de guitarra, lo que quieras, de micrófono, mezcla tu micrófono con el sonido de tu ordenador, de un reproductor de audio, de vídeo, del navegador, lo que quieras, lo mezcla y lo devuelva al ordenador, por si estás haciendo un streaming, por si estás jugando online, o si estás grabando un audio, un podcast, etc. Eso es la función Lubac, y eso es lo que tiene la Evo 4 y la Evo 8, pero vía software. No es tan cómodo, por ejemplo, como Yamaha, que es un simple conmuntador mecánico. Entonces, ¿cómo podemos aprovechar la función Lubac de la Evo en software que no de por sí no aprovecha, o sea, no es apto para aprovechar esta función Lubac? Porque, ejemplo, Evo 4, Evo 4 se llama Evo 4 porque son cuatro entradas y cuatro salidas. Dos son físicas, canal 1 y canal 2, y el canal 3 y el 4 son los virtuales, son el Lubac, izquierdo y derecho. Pues entonces, ¿hay algún tipo de software? Yo diría que una mayoría, ejemplo del Hinderbur, ¿no? En este software, en Audacity, en el de Adobe, en el de Apple, Garazban, el otro de Pagol, Adobe Auditing o como se llame, en fin, hay muchos que son compatibles. Podríamos grabar el audio de nuestro PC, de nuestro sistema, de nuestro reproductor de vídeo, de audio, etc. Grabar el audio mediante la Evo, la Evo 4, usando la función Lubac, simplemente configurando el propio grabador, ¿no? Es muy importante que para que el Evo, para que, perdón, para que el Luba funcione, tiene que estar abierta la aplicación Evo Control en un segundo plano, ¿no? Se instala y se le pica aquí para abrirla y se queda aquí ya, pues, lo que sería en el panel superior de Macos, ¿no? En mi caso, ¿no? Si está en Windows, pues estaría abajo en Windows. Para que la Lubac funcione, repito, importante, debe estar abierta la aplicación Evo, de Evo, ¿no? El Evo Control. Bueno, si queremos grabar, por ejemplo, en Hinderburg, ya he dicho que sirve más software. Yo este tengo más a mano, vamos a aplicarlo en este. Pues, simplemente, en la pista número 1, seleccionamos nuestra interfaz de audio, en este caso la Evo. Si vamos aquí a la preferencia del sistema Maco en sonido, tengo en entrada la Evo USB, la Evo 4, y en salida también tengo la Evo 4. ¿Ok? Entonces, en la pista número 1 tendríamos la Evo y la pista número 2, donde vamos a grabar los sonidos del sistema, del reproductor, del navegador, lo que queramos. Pues, tenemos que hacer lo siguiente. Simplemente, nos vamos aquí, Evo 4, elegimos estéreo, y ahora elegimos 3, 4, Lubac 1, L, 2, R. Es decir, las entradas virtuales 3 y 4, la del Lubac, ¿no? Canal izquierdo y canal derecho. Lo seleccionamos, y ok. Y ya nos grabaría, nos grabaría también, aparte de nuestra voz, en la pista número 1, si yo haga así. Hola, 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 soy yo, yo estoy por aquí grabando en el, en el, en el, bueno, que no le he dado a grabar aquí abajo, perdón. He activado la pista, pero no le he dado a grabar aquí, venga. Hola, 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 soy yo, yo estoy grabando aquí, haciendo un tutorial para YouTube, taca, 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 taca. Bueno, aquí veis arriba, ya que se ha grabado mi voz, ¿no? Si yo ahora reproduzco, reproduzco, ahora activo, activo también la pista de abajo, donde he puesto la entrada virtual 3 y 4, Lubac, de la Evo. Aquí, activo. Y ahora, por ejemplo, reproduzco, me pongo a, lo pongo a grabar. Bueno, vamos a reproducir primero antes. Veis que el vúmetro de la pista de abajo se mueve también. Si yo pongo a grabar, ok. Hola, 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 soy yo, yo, estoy en la pista de arriba, estáis viendo, no está grabando, perdón, en la pista de arriba me está grabando mi voz. Y la pista de abajo, la que he configurado con las entradas Luba 3 y 4, no hay nada. Pero si yo pongo a reproducir simplemente con vista previa un sonido en mi ordenador, en este caso en MacOS, lo pongo a reproducir, se grabaría el sonido. Ok, vamos. Aquí veis, ahora corto, aquí veis cómo se ha grabado ya en Hinderburg el sonido del sistema. Simplemente, como lo indiqué antes, eligiendo Evo 4 estéreo y las entradas 3 y 4 Luba 1 y 2 en nuestro Hinderburg, ¿no? Vamos a reproducir. Se grabaría el sonido, ok, vamos. Ok, los niveles, los ajustes de nivel y eso ya lo configuramos cuando queramos. Bueno, pues entonces, este software Hinderburg permite grabar tu voz en una entrada, en la entrada número 1, por ejemplo, y te permite recoger el sonido del sistema. En este caso ha sido el reproductor de MacOS, en la vista previa, también configurándolo de esta manera. Vuelvo a decir que AvaCity también lo permite, Adobe, no sé qué, Logic, el de MacOS y algunos más, ¿no? Pero hay otros tipos de software que no tienen la opción de configurarlo así. Ejemplo, yo cuando grabo mis tutoriales en MacOS uso el reproductor QuickTime Player, que aparte del reproductor, también permite grabar pantalla. Ahora mismo estoy grabando con OBS, pues para poder usar, digamos, para poder usar QuickTime, para enseñaros cómo va QuickTime, ¿no? Que lo tengo por aquí, ya no sé yo dónde le he dado, AvaCity, aquí está mostrando, esperamos que no se haya detenido la grabación porque es que no lo entiendo mucho. Bueno, este reproductor QuickTime lo abro, por ejemplo, y yo le digo aquí nueva grabación de pantalla, pero en sus opciones no me permite seleccionar la entrada simplemente la Evo, ¿ok? O la integrada, la del Mac Mini o la Evo, y me permite dónde guardo el archivo resultante de la grabación de pantalla, pero no me permite elegir las entradas virtuales 3 y 4 de la Evo para grabar, para grabar el sonido del sistema, ya sea del reproductor de audio, de vídeo, del navegador, etcétera, etcétera, etcétera. Pues entonces yo voy a enseñar cómo grabar audio del sistema en QuickTime, sin usar lo que sería, sin usar el software de la Evo, ¿no? Ya dije antes que no lo entiendo muy bien, que todavía no me defiendo con él, y entonces recuerdo, recuerdo que tengo comprado, de hecho hace ya más de un año, tengo comprado el Sound Source. El Sound Source es un software de una compañía que se llama Rogue Mueva de Estados Unidos, que es una auténtica figura, digamos así, en software para macos, ¿no? Tiene Audio Hijack, que es el que uso para grabar en macos, para grabar audio y emitir streaming en directo, Farrago, Fusion, Piezo, Lubac y Sound Source. En este caso, Lubac no lo tengo, vale algo más caro, tengo Sound Source, lo he ido actualizando con el paso del tiempo, y bueno, pues este, digamos que es una especie de control de sonido para macos, ¿no? Con este software puedes hacer prácticamente, o casi de todo, diría, muchísimas, muchísimas, muchísimas cosas. Pues valiéndonos de Sound Source, vamos a, vamos a decirle a QuickTime Player que queremos, que queremos también grabar los sonidos del sistema, ya sea del reproductor de música, navegadores, pam, 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 pam. Por si hacemos un tutorial, grabamos el escritorio con QuickTime, ya que es gratuito y vienen macos de serie, no tenemos por qué pagar, pienso yo, otro software para grabar nuestra pantalla. En el caso de OBS Studio, si se puede configurar para que haga esto, se puede ver, OBS Studio es muy, en ese sentido, es muy, muy completo, pero bueno, estamos hablando de QuickTime Player, porque a mí mi Mac Mini es muy viejito, y con el OBS Studio, cuando llevo mucho rato, se me pone a 200 grados de temperatura el Mac Mini, prácticamente. Entonces, pues bueno, abrimos, ya que tenemos Sound Source abierto, vamos a agregar aquí el QuickTime, ¿no? Por ejemplo, agregamos, si no está en la lista, simplemente le damos a seleccionar aplicación y la buscamos entre todas las aplicaciones, buscamos QuickTime, ¿ok? Le damos a Open, y ahora muy importante, normalmente nos tendría que venir así, no redirect, veis aquí, con este software podemos controlar las entradas y salidas de nuestra máquina, en este caso, de mi Mac Mini y la Evo 4, y también podemos controlar de manera individual todos los niveles de todas las aplicaciones que tengamos en la lista agregadas, además de, no sé, de meterle ecualizadores, de meterle efectos, como veis aquí, lo que queramos de inclusive, si queremos potenciar un poquito más el volumen, le damos aquí al boss este, ¿no? Un poquito. Bueno, y el volumen, pues, de manera individual, muy útil, por si estamos grabando algo y queremos que una cosa suene más flojita, más fuerte, de manera individual podemos hacerlo aplicación por aplicación, sin que afecte al sistema, al volumen del sistema. Bueno, ya que hemos agregado QuickTime Player, vamos a redirigirlo, ¿ok?, hacia la Evo 4. Aquí no pone Evo 4, el loopback 3 y 4, ¿no? Entradas 3 y 4, izquierda y derecha. Simplemente nos da la opción de Evo 4, pues, lo redirigimos hacia la Evo 4, el QuickTime reproductor grabador de pantalla. Y ahora también voy a agregar el Finder, porque si reproduzco algo desde el propio sistema, con vista previa como antes, pues, entonces, tengo que agregar también para que recoja el sonido la Evo 4 del propio navegador de archivos de Macos, como es el Finder. Lo agrego aquí. Ya tengo el Finder. Muy importante, si lo queremos que esté siempre en esta lista, marcar la estrellita verde, se la quitamos, desaparece. Tenemos que agregar los favoritos, ¿ok? Y ahora también, normalmente, nos pondrían no redirect, pues lo dejamos en, lo redirigimos, el audio del Finder hacia la interfaz Evo 4, como es mi caso. Tenemos ya QuickTime, tenemos el Finder, y lo demás que queramos recoger el sonido que no venga en la lista, lo podemos agregar, agregar favorito, lo buscamos en la aplicación, y lo podemos agregar lo mismo que yo he hecho con el OBS, ¿no? ¿Ok? Que he preferido hacerlo así. Incluso podemos controlar el volumen de cada aplicación, como dije antes, de manera independiente. Bueno, ya que tenemos agregado el OBS y el Finder, el navegador de archivos, pues simplemente vamos a, como si fuéramos a hacer una, una captura de pantalla para un tutorial. Una vez que tengamos QuickTime Player, archivo, abierto, archivo, nueva grabación de pantalla, aquí seleccionamos, seleccionamos nuestra Evo, aquí el temporizador es 5 segundos, y yo le voy a decir que me lo guarde en el escritorio del archivo resultante. Y ya voy a darle a grabar, ¿ok? Venga, voy a grabar. Esperamos el conteo atrás de 5 segundos que tenemos puesto. Ya estamos grabando, aquí veis el iconito que está grabando. Y yo ahora sí reproduzco una música, como es este caso. Esta música ahora sí la debe estar recogiendo el QuickTime. ¿Por qué? Porque lo hemos configurado antes. Voy a reproducir y voy a abrir el panel de Sound Source. Aquí veis que le puedo bajar el volumen al reproductor de la música, simplemente reproduciendo vista previa, en el propio Finder, y lo puedo subir, ¿no? Ok, veis que está sonando. Quiere decir que está pasando por la Evo, porque está redirigido, y ahora ya estoy grabando mi voz con el micrófono, además del sonido que está reproduciéndose en el escritorio MacOS con vista previa. Lo mismo aplicaría para otro software que queramos que necesitan. En este caso nos ha interesado QuickTimePlayer, que es donde yo hago mis tutoriales, porque no tiene la opción como Hinderburg de seleccionar los canales virtuales Lubac de la Evo. Ok, vamos a darle volumen a 20. Y ahora, bueno, voy a apagarlo. Ok, voy a apagar QuickTime. Puedo apagar esto también. Vamos a esperar que salve el archivo QuickTime al escritorio. Aquí está. Este es el archivo .mov, este contenedor que nos ha grabado el QuickTimePlayer. Lo veis aquí, 66Mb, video QuickTime, tal y cual. Y ahora vamos a comprobar si realmente ha grabado mi voz y de fondo la canción que estaba sonando. Vamos a barra espaciadora para reproducir. Aquí está un poquito bajo, porque tenemos... Ok, venga. Vamos a ver si lo... Aquí está. ¿Por qué? Porque lo hemos configurado antes. Voy a reproducir y voy a abrir el panel de Sound Source. Aquí veis que le puedo bajar el volumen al reproductor de la música. Simplemente reproduciendo vista previa. En el propio Finder y lo puedo subir, ¿no? Ok, veis que está sonando. Quiere decir que está pasando por la Evo, porque está redirigido y ahora ya... Bueno, pues yo creo que ya está la prueba más que hecha, ¿no? Simplemente hemos visto cómo usando este software que se llama Sound Source, que es de pago, ahora estaba en oferta en lanzamiento, podemos también hacer funcionar el Lubac redirigiendo la aplicación hacia, digamos, hacia la Evo 4. Lo mismo que podemos hacer con la propia aplicación de Lubac Miser, que hay que trastear un poquito en las preferencias de audio. No es tan fácil. Las instrucciones vienen en el canal de YouTube de audio de Evo y en el manual, aquí, que se baja de la página web de Evo, pues viene también cómo configurar las cosas, cómo hacer las cosas, ¿no? Pues etcétera, etcétera, etcétera. Aquí tenéis todo el manual. Si tenéis una Evo, de la página de Evo.audio podéis bajar el manual. Pero bueno, con este software, si no queremos usar el software propio de Evo, podemos, si lo tenemos comprado, pues podemos enrutar audio hacia, redirigir audio, mejor dicho, hacia la Evo 4 en programas como QuickTime Player, que no tiene como Hinderburg y como otros programas la opción de seleccionar, digamos, las entradas virtuales Lubac de la Evo 4. Y con esto estaría nada más. Espero que si usáis MacOS, si tenéis la Evo, os haya servido esto. Y bueno, pues otra forma, otra forma de hacer, de hacer estas cosillas, ¿no? Otra forma de hacerlo distinto, de manera fácil. Y además aprovechamos de paso, pues para, para, pues para, bueno, para tener esta fantástica aplicación SoundSource, con la cual podemos de manera independiente controlar prácticamente cualquier, prácticamente no, la totalidad, ¿no? La totalidad de todas las aplicaciones que emitan sonido, al mismo tiempo que el hardware también, ¿no? Que veis aquí, como tengo aquí arriba, en dispositivos, la Evo 4. Nada más. Yoyo Fernández, a Yoyo308 en Twitter. Si te ha gustado el vídeo, compártelo, suscríbete a mi canal, activa la campanita para nuevos vídeos. Cualquier duda puedes dejarlo en los comentarios y bueno, nos estaríamos viendo en un próximo vídeo. Chao. 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 Gracias.